Se viene, se viene Romero Cardoso, ahora sí, vamos cambiando el clima de a poquito, el título interino, el Super Gallo, arriba, Zorrita, está Julieta, está Andrea, está Inés, está Cardoso, con Alfredo Rivero en el rincón, esta señorita que boxeó mucho por los polvorines y que sube al rincón esta presentación de Silvana Carcetti. Ya la vemos sobre el cuadrilátero a Julieta Andrea Inés Cardoso, nacida el 13 de noviembre de 1993 en San Salvador de Jujuy, reside en Los Polvorines, provincia de Buenos Aires, tiene 27 años y debutó como boxeadora profesional en el año 2014. Su récord se compone de 12 victorias, una ganada antes del límite, 5 derrotas y no tiene empates. Registró para esta pelea un peso de 55,3 kilos y la última presentación la hizo el 5 de diciembre de este año, perdía por, perdón, el 14 de diciembre del año 2019, perdía por puntos en fallo unánime frente a Aira Altamirano en Rafael Calzada. Ahí estaba en juego el título Argentino Gallo, que es una de las aspirantes a la porción de la MB del título Mundial Super Gallo. ¡Se viene Capricho! ¡Se viene Capricho! ¡Nazarena! Está esperando su música, Nazarena. ¡Viene Presena! Con Manuela Alvarracín en el rincón. ¡Se viene Nazarena Romero! Esta boxeadora de récord inmaculado, con buen porcentaje de nocau. ¡Atención Catamarca! ¡Atención Córdoba! ¡Está Capricho! La presenta Silvana. Su nombre de nacimiento es Nazarena Romero. Nacida el 23 de mayo de 1994 en Recreo, Catamarca. Reside en Córdoba y tiene 26 años. Debutó como boxeadora en el campo rentado en el año 2018. Y está invicta en 10 presentaciones, con 4 definiciones por la vida del cloroformo. La última la hizo el 28 de diciembre de 2019. Ganaba por puntos en 10 vueltas. En fallo unánime frente a Laura Grifa. Estando en juego el título vacante Super Gallo del título sudamericano. Y el título argentino. Es bicampeona y ahora aspira a ser mundialista. Presentamos el fondo. Y es momento de comenzar a vivir el combate estilar de la noche. Se realizará a la distancia de 10 rounds. Y estará en juego el título del mundo Super Gallo femenino de la AMV Interino Vacante. El ring del club ajedrez de la Calera divide el corazón de los fanáticos. En el rincón azul con un peso de 55 kilos 300. 5, 5, 300. Récord oficial. 17 combates realizados. 12 triunfos. 5 derrotas. Una ganada antes del límite. Para quien buscara el título del mundo de San Salvador de Jujuy. Julieta Andrea Cardoso. Y en el rincón rojo. Con un peso de 55 kilos 100. 5, 5, 100. Récord oficial. 10 combates realizados. 10 triunfos. 4 ganadas antes del límite. Para la boxeadora que busca el título y viene de la tierra de la Virgen del Valle. de Recreo Catamarca. De Recreo Catamarca. Y Marcos Machuca. Pelea pautada. La distancia de 10 rounds. Y estar en juego el título del mundo super gallo femenino AMB. Interino vacante. Es supervisor designado por la Asociación Mundial de Boxeo. El señor Gabriel Tabelao. Cardoso. Romero. Albarracín en el rincón de Romero. Tengan cuidado con los golpes bajos. Tengan cuidado con los golpes en la nuca y con las cabezas para no cortarse. Hagan una buena pelea. Suerte a las dos. Gerardo Poggi, el árbitro del combate. Bueno, que tenga buena tarea Poggi. Que mejore el promedio de esta noche. El mejor árbitro argentino. Segundo azul. Primera. Ah, boxear. Título super gallo interino AMB Mundial. Entre dos argentinas. Izquierda de pantalla. Azul y fluo. Play box. Qué interesante, ¿no? El atuendo de Romero. Para Cardoso. El atuendo interesante que dice Silvana. De la chica de gris plateado. Blanco celeste. Linda derecha en cross. Abierta la de Cardoso. Yo creo que tuvo un asesoramiento especial de su parte. Capricho. Por el marketing. Ese moño yo no se lo puse en la cabeza igual, ¿eh? Pero es diferente, es... Llama la atención. Sí. Y es lo que importa también. Y va, ¿eh? Y va, ¿eh? Bueno, suéltense. Y va Capricho. Vamos atrás. Así le dicen a Nazarena Romero. Que está de espaldas. Zurda en punta. Es más rápida que Cardoso. Ya se nota. Más veloz. Se mete abajo. Hizo una muy buena pelea frente a Grifa. En el cierre del año pasado. Lo dice Silvana Carcetti. Especialista en la disciplina. Conoce al detalle cada una de las campeonas del mundo. De acá y de allá. Cruza a derecha a Cardoso y sale. 40 segundos para el cierre de la vuelta número uno. Somos boxeo en Taze Sports. De anticipo fue Romero. Alto. Alto. Quema abajo. Se para Poggi. Sin pegarle atrás, ¿eh? Busca distancia. Box. Fin de semana que viene. Vuelve el avión. Ante Harry Jurado. Ascendente de mano izquierda de Romero. Lo hace pasar de largo. Se va acabando la vuelta uno. Pausa y venimos. Primero. Segundo. Continuamos con boxeo de primera. Rapidez, velocidad mental para Capricho. Se lleva la primera vuelta. La 10 por 9, Nazarena, que está invicta. Y que se quiere coronar campeona del mundo. No se pega. Boxeo. Va llegando buena información de la salud de Sanders. Está en observación por precaución. Se le está cosiendo la herida en el ojo. Pero va evolucionando. Como dijo el médico en la nota con Taze Sports. Segunda vuelta. Ahí está tirando Capricho Romero. Gris en la vestimenta. A Julio y Fluo para Cardoso. Que tiene un currículum inmediato. Bastante pobre, habiendo perdido cuatro de las últimas cinco. Si no me equivoco, con Charito hicimos esa presentación de la Capricho. Va Romero, va. Está castigando duro. Cuerpo y cabeza contra Cardoso. Empieza a emplearse en ataque a fondo. Romerito. Trabaja muy bien con la mano izquierda abajo. Tiene bravura en el andar. Pega con peso. Pega con fuerza. Administra los golpes. ¡Upa! Linda derecha. Gancho abajo. Izquierda arriba. Está tirando con de todo Romero. Sale Cardoso con un buen cross de mano derecha. Claro, se abre la puertita ahí. Pero mete un upper de mano derecha. Y mete una izquierda abierta. Y además físicamente impecable. No la veo bien a Cardoso. Anda haciendo gestos Cardoso como para no tener muchas intenciones de continuar. El árbitro la termina acá. La termina acá. Knockout técnico. Dos. Victoria de Capricho Nazarena Romero de Catamarca y Córdoba al mundo. Capricho de campeona del mundo. Tuvo Nazarena. Y lo logró en dos rounds. Impecable la presentación de la Capricho. Mucha ambición y apetito ofensivo. Tuve la posibilidad de hablar con ella en el vestuario en aquella última presentación. En Zárate. Una chica enfocada. Máxima concentración para su carrera. Y con un objetivo claro. Me dijo, quiero ir por todo. Así que empieza a soñar en grande. Campeona del mundo. Es cierto. Es un interinato. Es una porción. Esta modalidad que tiene la Asociación Mundial de Boxeo. De repartir el título en porciones. No darle crédito a una boxeadora hace que haya una campeona. Haya una enterina. Una supercampeona en receso. Ok. La campeona regular es Mayerlin Rivas. Que la última presentación la realizó en febrero de este año 2020. Le ganó a Laura Ledesma. Tal vez pueda enfrentarse con la venezolana para hacer una unificación. Vemos el desenlace. Y oportuno Gerardo Poggi para detener un ataque incesante que no tenía respuestas por parte de Julieta Cardoso. A mi esposo, que siempre me están haciendo la aguanta. A ver. A la gente de Álvaro Valdi. A toda la gente que me apoya. Mi equipo de Sinergia. A mi mamá. A mis hermanos. A mis sobrinitos de San Luis. A toda la gente que siempre me está ayudando. Gracias al Intendente de Recreo por apoyarme, por creer en mí. A la gente de Córdoba, de Catamarca. Un beso para mi amor. Que lo amo mucho. Que lo extraño. Y bueno. Que gane el... Sí. Ahora se toca los preavos. Una chica que sabe lo que quiere. Y que trabaja para eso. De raíces bien humildes. Capricho, Nazarena, Romero, con este alegrón, con esta simpatía, con esta sonrisa. Con este saludo al pueblo, recreo. ¿Por qué no Catamarca para la primera defensa? ¿Por qué no Córdoba? Bueno, lugares que cobijan esta alegría. Margerlín Rivas estuvo en el equipo en algún momento de Marcela Acuña, visitando nuestro país. Entrenó también con Érica Farías. Entrenó con muchas boxeadoras argentinas. Felicidad completa y absoluta. Un saludo para mi abuelo que cumple. ¡Ay, Dios mío! ¡Nona! No se olvide de la nona. Saltó de la cama la nona. ¡Familia para mi sobrinita de San Luis! ¿Y el título? ¿Y el título? ¡Qué buena pregunta! ¡Qué frescura que tiene Capricho! ¡Ahí está! ¡Ahí está, Naza! ¡Ahí está el cinturón! ¿En cuánto habrá jugado el antecedente inmediato de Sanders en la noche? La definición de Poggi. De cortar la pelea. ¡Ay! Justo. Sin demasiadas licencias para la continuidad. Yo creo que un árbitro que sabe bien el reglamento y lo hace, lo aplica de manera correcta, no tuvo que haber influido en nada. Esta fue la definición. Se basa en sus conocimientos y en su experiencia. Y corporalmente, Cardoso no mostraba ninguna posibilidad. No, no, aparte ya algunos golpes que ya fueron en la nuca. Agachada. En una muestra de... No era... Vamos, ayer fui un poco crítica y si lo fui ayer, lo voy a hacer hoy también. No era una boxeadora de nivel, el nivel que merece un título del mundo, si es que le queremos dar un prestigio al título del mundo femenino. Bueno, el fallo consagratorio de la catamarquenia. Fallo de combate. Ganadora por knockout técnico. Al minuto 38 segundos de segundo round. Y se consagra, campeona del mundo, Super Gallo, AMB. La boxeadora de la casa de la Virgen del Valle, Nazarena Romero. Arriba Romero, victoria y consagración. Campeona del mundo interina, Super Gallo, de la Asociación Mundial de Boxeo. Mano dura, ¿eh? 11 victorias, 5 por knockout. Un alegrón, una sonrisa que se dibujará hasta la eternidad en la carrera de capricho. Así se la conoce en el ambiente boxístico. Hay que tener caprichos de campeón. Así lo logró. Pequeña pausa y hay mucho más, ¿eh? Que vamos a seguir compartiendo con Silvana Carcetti y con Germán Riesco en la noche de Córdoba. Ya venimos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina